Ok, bueno, lo primero. Primera cosa, asunto importante. ¿Qué hay mañana que es importante? Las composiciones. ¿Tenéis hasta qué hora? 9 de la mañana. Perfecto. No os olvidéis de mandarlas y no os recomiendo que trabajéis toda la noche que las mandéis a las 9. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Pues, vamos a comenzar. Lo primero, vamos a discutir la mini lectura sobre la brecha digital. Vamos a comenzar en parejas y vais a discutir las preguntas de antes de leer en la página 136. ¿Ok? Gracias. 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 Yo estaba pensando también en la gente mayor, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos no tienen internet. No es algo que ellos necesiten en su vida diaria. Entonces, estamos hablando de una brecha de edad, pero también una brecha socioeconómica. Ok. Muy buen punto. Gracias. Ahora, comparad vuestras respuestas de comprensión. Sacad la comprensión para que yo la pueda mirar. Y comparad vuestras respuestas. Gracias. 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 ¿Y no? Sí, ¿Marc? Sí, Marcos. ¿Qué está haciendo? ¿Cálculo? Calculo. 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 ¿Cálculo? Calculo. 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 Ac跟大家. Calculo. Como decenas. Calculo. Calculo. Jorge. Calculo. No, Crimes. porque he tomado dos años de cálculo, pero ahora, he tomado cinco años en español, y ahora, he tomado dos años de cálculo, y ahora, he tomado dos años de cálculo, y ahora, he tomado dos años de cálculo, y ahora, he tomado dos años, en grupos, vamos a hacer grupo de tres, grupo de cuatro... Grupo de cuatro, grupo de tres, y vais a discutir estas preguntas relacionadas con la bresa digital. ¿Sí? Vamos, Sánchez, tienes mucho que hacer. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿La cosa que utilizas para escribir en una computadora? No, no digas la respuesta. ¿Teclado? ¿Teclado? Sí. Lo mejor es... Pregunta. Una tecla es solo una tecla, el teclado es todo. ¿Un objeto que usas cuando la computadora no tiene energía? Un objeto que usas cuando la computadora no tiene energía. ¿Un cargador? Un cargador. Ok. Voy a dar el punto. Un cargador. ¡Fuego! ¡Fuego! Ok. ¡Lé! A. A. Vamos, Ayana. A. 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 No, es para todo el grupo. Sí. 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 A. 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 Aroba. Sí. Aroba. Vale. Ok. No os habéis matado escribiendo la definición, ¿eh? Necesito definiciones un poco más sofisticadas. Yo quiero dos puntos por eso. No. Bueno, vamos a ver cómo son las definiciones. Algo que alguien necesita para acceder a su computadora. Algo que alguien necesita para acceder a su computadora. No. 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 Axis es un computador? No. No. No, no. Venga, rápido ¿Cómo es la palabra? La contraseña Entonces esto es punto para el equipo 4 Porque nadie la ha adivinado Última definición Cuando una persona es antipática en el internet ¿Tiberacoso? Sí, sí es Está muy parejo Está muy parejo Si acertáis, ganáis A ver El programa de internet que usas cuando necesitas tener información El programa de internet que usas cuando necesitas obtener información Necesito una respuesta rápida ¿La web? No es la web ¿El buscador? Sí ¡Es el buscador! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Flat shine! Ok Vamos a ver La pregunta Un lugar donde toda tu información está segura ¿No es el disco duro? ¿No? No, no, no Es por lo más Este es el momento definitivo. Lee la última definición. Un lugar donde las personas pueden poner sus fotos y compartir sus ideas. Un lugar donde las personas pueden poner sus ideas. Ahora, discute en parejas estas preguntas. Gracias. 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 Gracias.